Hola, bienvenidos a este rinconcito de El Lector para Todos. ¿Qué os voy a decir hoy? Hoy traigo un cuento clásico por excelencia, Blancanieves y los Siete Enanitos. Lo he ilustrado con imágenes de la película que en su día se hizo en los estudios de Walt Disney, la antigua antigua. Y no he podido introducir las canciones de esta película porque llevan derechos de autor y YouTube no me deja incluirlos. Así es que me voy a bastar con las imágenes. De todas formas, aunque conozcáis este cuento, siempre es bueno volver a escucharlo. Así es que comenzamos la lectura. Hace muchos años existía un país gobernado por una reina muy cruel y vanidosa. Tenía a sus súbditos sometidos por el terror. La soberana tan solo se preocupaba de su bienestar y su belleza, sin importarle las desdichas de su pueblo. Hasta tal extremo era que una de las víctimas de su crueldad era su propia hijastra, la princesa Blancanieves, a la que había convertido en una humilde criada. Blancanieves no se quejaba de su triste destino. Por el contrario, hacía todas sus labores con gran alegría y amor. Y pese a los malos tratos de su madrastra se sentía feliz. La reina practicaba la hechicería y disponía de un espejo mágico al que consultaba cuantas cuestiones le interesaban. A la pregunta de ¿Quién es en este reino la más hermosa? El espejo le contestaba. Bellísima eres, majestad. Eres la más bella de todas las mujeres. Pero hay, hay otra más bella, reina mía. Una cuya piel blanca es como la nieve. ¡Ah, Blancanieves! La soberana no quería consentir que hubiera nadie más bella que ella. Por eso llamó ante su presencia al cazador y le ordenó. Esta tarde saldrás a pasear por el bosque con la princesa Blancanieves. Llevará a un lugar apartado donde pueda cortar flores. Y allí mi fiel sirviente la matarás. Pero, pero es la princesa, majestad. ¡Silencio! Ya sabes cómo castigo a quien me desobedece. Y para comprobar que cumples con tu misión, me traerás en este cofre su corazón. Aquella tarde, Blancanieves salió a pasear por el bosque, acompañado de su fiel amigo, el cazador, el cual, lleno de remordimientos, no pudo realizar la misión que le había encargado la reina. Perdón, princesa, perdón. Vuestra madrastra me ordenó que os matara. Pero no puedo hacerlo. ¡Por favor, huid! ¡Huid lejos de aquí, donde no pueda alcanzaros! ¿Y qué será de ti, mi viejo amigo? ¡No os preocupéis por mí! Blancanieves corrió desesperadamente, internándose cada vez más en el bosque. Estaba tan asustada que los árboles se le antojaban monstruos espantosos. Las ramas que se le enganchaban en los vestidos le parecían a ella garras monstruosas que querían capturarla. Y al fin, agotada, la niña se dejó caer en el suelo y se desmayó. Cuando recobró el conocimiento, con las primeras luces del amanecer, Blancanieves quedó sorprendida pues se vio rodeada de infinidad de animalitos del bosque. Y cuando vieron que se levantaba, se apartaron de ella. No tengáis miedo, dijo la princesa. Poco a poco los animalitos fueron saliendo del escondite. Ya veis, vosotros al fin y al cabo tenéis vuestras familias y refugios. Yo, sin embargo, he tenido que venir aquí huyendo al bosque porque nadie me quiere. No tengo donde pasar la noche. Así es que los animalitos, que parecían entenderla, la rodearon. Llegaron a un lugar, digo, donde había una cabaña. Y entonces ella comprobó que era una casa diminuta, con un tejado de paja y con las vigas artísticamente talladas. Llamó con los nudillos, pero nadie acudió a abrir. Empujó la puerta y se encontró en una sala donde todos los muebles eran de pequeño tamaño. Las sillas que estaban primorosamente talladas eran pequeñas. Todo lo que había allí era una obra de arte. Lo que más le llamó la atención era la suciedad que reinaba por todas partes. Como si allí no hubiera entrado una escoba desde que fue construida la casa. Parece que viven niños aquí y son muy desaseados. Así es que tendré que arreglar esto. Y con ayuda de los animalitos se puso a limpiar y a ordenar la casa. Ella estaba acostumbrada a hacer las tareas de limpieza y no le costó mucho. Sin embargo, como había tanto que hacer, al final acabó agotada. Así es que subió donde estaban las camitas de los niños, se tumbó en tres de ellas y se quedó dormida. En esos instantes, en lo más intrincado del bosque, siete enanitos daban por finalizada su jornada de trabajo y se disponían a regresar al hogar en busca de un merecido descanso. Todos menos uno lucían largas barbas blancas e iban cantando una alegre canción. Si os acordáis, era aquella de a hijo, a hijo, a hijo, a casa descansar. Se detuvieron de pronto en seco cuando llegaron a la casa. Se agruparon y se asustaron al ver brillar la luz detrás de las ventanas. Hay alguien en casa, dijo el sabio, que parecía ser el jefe del grupo. ¿Serán ladrones? ¡Acerquémonos! Y con mucho cuidado llegaron hasta la casa. Abrieron la puerta. Está todo limpio, dijo cascarrabias, lleno de asombro. ¿Pero qué puede haber pasado? Han sido duendes, han sido duendes, dijo mocoso. El aroma del guiso que debía en la casa. ¿Estás loco? Seguro que esa comida está envenenada. Después comprobaron que todo estaba en perfecto orden de limpieza y que los enanitos más asustados que nunca decidieron registrar el piso superior. Subieron las escaleras temblando de miedo. Hay un bulto en la cama. Mira, debe ser un monstruo. Cuidado, acerquémonos a él. Y justo cuando se acercaban, destaparon y... Una niña, gritó el sabio. La exclamación despertó a la princesa y todos corrieron a ocultarse debajo de la cama. Pero Blancanieves los vio. Pero si son hombrecitos, no son niños. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te has atrevido a entrar en nuestra casa? ¿Quién te ha dado permiso? Blancanieves le contó entonces cuántas desdichas le habían sucedido desde el día anterior. Conmovidos por ello, los siete enanitos decidieron que se quedaría a vivir allí con ellos hasta que hubiera pasado el peligro. Blancanieves, en agradecimiento, les dijo que ella se encargaría de la casa y que ella, sin su permiso, había preparado un puchero de comida. Nada más escuchar esto, los siete enanitos bajaron corriendo las escaleras, dispuestos a darse un banquete como no lo habían hecho en su vida. No era cosa de hacerse esperar. El aroma que despedía el puchero hablaba por sí solo. Ya iban a sentarse en la mesa cuando se han lavado las manos. Si no se lavan las manos, ninguno de ustedes probará el puchero. A juzgar por la suciedad que todos ellos lucían, no se habían lavado las manos. Así es que fueron todos menos gruñón, que tuvieron que forzarlo a lavarse. Después de lavarse y disfrutar de una excelente cena, celebraron una gran fiesta, cantaron, bailaron y se acostaron. Sin pensar que en ese mismo momento, la reina se acercaba de nuevo ante su espejo mágico, formulando la pregunta. Tan solo dime una cosa. ¿Quién es ahora la más bella de este reino? Bellísima eres, majestad, pero, ah, Blancanieves lo es mucho más. Estúpido. ¿Acaso no sabes que Blancanieves ha muerto? Blancanieves vive. En lo más profundo del bosque, detrás de la séptima cascada, en la cabaña de los siete nanitos, vive Blancanieves. ¿No estarás equivocado, espejo mágico? Mira, mi sirviente me trajo pruebas. Aquí está su corazón. Oh, Blancanieves vive. El corazón de un jabalí es lo que tienes ahí. ¡Traidor! Corazón de un jabalí, maldita sea. Llena de rabia, la reina corrió a los subterráneos del castillo, donde hacía sus encantamientos. Decidida a acabar con Blancanieves ella misma por su propia mano. Primero, preparó una pócima que, al beberla, la transformó en una horrible vieja. Blancanieves no la reconocería con ese nuevo aspecto. Siguió utilizando los libros de magia hasta hallar la fórmula que ella deseaba. Preparó el brebaje de la muerte dormida e hizo una manzana con toda esa pócima. ¡Je, je, je, je! ¡Ya está, ya está! ¡Quién la coma caerá como muerta en el acto! ¡Je, je, 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 je! Pero alto, puede haber un antídoto. Veamos. Aquí está. Sus efectos sólo desaparecerán con un beso de amor. Un beso de amor. Pero ¿quién la puede besar? ¡Je, je, je, je! Los enanos muerta la creerán y vida la enterrarán. ¡Je, je, 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 je! Abandonó el castillo por unos pasadizos secretos que conducían más allá, hasta el bosque. Y poco después se encaminó a la casita de los enanos. Cuando ya hubo amanecido, el día siguiente, tras un opíparo desayuno que les preparó Blancanieves, los siete nanitos se dispusieron a ir a su trabajo. Puestos en fila, iban recibiendo cada uno un sonoro beso en la calva. No trabajes demasiado, dijo el sabio. Recuerda que eres una princesa y no una criada. Y no abra la puerta a nadie, le dijo Cascarrabias. No te fíes de los desconocidos. Podrían ser enviados por la reina, que es muy malvada y tiene muchas artes oscuras. Blancanieves, muy emocionada por la preocupación del enanito, le estampó en la cabeza el beso más sonoro de la mañana. Y aunque fingió indignación, Cascarrabias quedó más satisfecho que ninguno de sus compañeros. Una vez quedó sola, apareció por allí la silueta de la bruja, haciendo que Blancanieves diera un pequeño grito de susto. Buenos días, bella niña. Tendrías un poco de agua para esta pobre anciana. Los animalitos del bosque comprendieron enseguida que su amiga estaba en serio peligro. ¿Qué podían hacer? Sí, podían correr a avisar a los siete enanitos. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron en la espesura, mientras que la vieja bruja sacaba de un cesto una hermosa manzana roja. ¡Ay, muchas gracias, hijita! Toma, te regalo esta manzana, la mejor que llevo. ¡Come, come! ¡Te la regalo como muestra de agradecimiento! Aunque Blancanieves se había sobresaltado, comprendió que la pobre era solamente una vieja que había pasado por allí y que llevaba manzanas. Así que aceptó gustosa el regalo que le hacía. Cuando los animalillos llegaron a la mina, hicieron gestos desesperados indicando a los siete enanitos que debían de ir con ellos, que estaba en peligro Blancanieves. Los enanos no acertaban a comprender lo que pretendían. Hasta que Sabio, viendo los gestos que hacían los animales, cayó en la cuenta. ¡Claro! Lo que quieren decirnos es que Blancanieves está en peligro. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Dejad lo que estás haciendo! ¡Hay que salvarla! Allí, en la casita de los siete enanos, la bruja ya había depositado en las manos de Blancanieves la manzana envenenada y trataba de convencerla para que la comiera. ¡Cómela, cómela, bella niña! ¡Es el fruto más hermoso que tengo! ¡No encontrarás otra igual! ¡Su sabor no es comparable a ninguna! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tal vez más tarde, como postre! ¡Ah! ¡Vas a despreciar el regalo que te hace una pobre vieja! Blancanieves no quería ofenderla. Y hundió los dientes en la brillante superficie de la manzana. Al instante, ahogó un gemido y cayó al suelo como muerta. ¡Je, je, je! ¡La conseguí! ¡La conseguí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Blancanieves muerta! ¿Quién es ahora la más bella de este reino? ¡Yo soy la más bella de todas las mujeres! ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras esto decía, oyó el furioso galope que venía del bosque. Comprendió que los siete enanitos venían a vengar a su amiga. Lanzando una maldición horrible, la bruja echó a correr al monte. Al ver a Blancanieves tumbada, se detuvieron para atenderla. Y comprendieron que había muerto. Ya nada podían hacer por ella, pero el deseo de castigar a la culpable se apoderó de ellos, iniciando una implacable persecución. No escapará, me dijo Cascarrabias echando a correr. ¡Hemos de darle su merecido! La bruja, en su deseo de huir, hizo unos pases mágicos invocando para que se desatara una espantosa tormenta. Y al instante empezó a caer un intenso aguacero mezclado con espantosos relámpagos y truenos que hacían estremecer la montaña. La bruja había conseguido llegar hasta la cima cuando un rayo surgió de entre las nubes alcanzándola de lleno. El suelo se abrió bajo sus pies y la malvada reina desapareció en el abismo, soltando un grito desgarrador. Viendo que ya se habían cumplido los deseos de venganza que tenían, los enanitos regresaron tristemente a su casa y prepararon un lecho tallado primorosamente en el que debía descansar para siempre el cuerpo de la princesa. En un claro del bosque, rodeado de flores, Blancanieves parecía dormir en medio del llanto de los siete enanitos. Los pausados sonidos de los cascos de un caballo le sacó de sus tristes pensamientos. Volvieron la cabeza y vieron llegar a un apuesto caballero montado sobre un corcel blanco. Era el príncipe que venía de un lejano país atraído por la fama que había llevado la belleza de la princesa Blancanieves y a la que deseaba ver. Se acercó hasta el féretro, muy triste, y dijo, es tan bella como habían dicho, tan bella como había imaginado. Para mi desgracia he llegado demasiado tarde. Los enanitos se apartaron y dejaron pasar al joven príncipe que se inclinó sobre Blancanieves y depositó en sus labios un dulce beso de amor. Aquel gesto deshizo al instante el encantamiento de la manzana envenenada. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¡Blancanieves está viva! ¡Blancanieves está viva! Gritaron alborozados los enanitos. El príncipe la recogió entre sus brazos. Uno a uno, los siete enanitos fueron despidiéndose de su amiga. ¡Adiós, amigos míos! ¡Adiós! gritaba Blancanieves agitando la mano. ¡Os prometo venir a visitaros muy pronto! Se alejaron la pareja feliz, mientras los enanitos se quedaban un poco tristes por tener que separarse de la princesa. Pero en el fondo todos se sentían muy alegres y orgullosos. Y así fue, porque tanto el príncipe como Blancanieves fueron felices y comieron perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Nos vemos en la próxima entrega! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!